I'm getting older too I know bad singing Cállate Lady Phoenix, canta re feo, what? Pues sí, como dice la canción Que los hijos crecen Y también no crecen No se pone más viejita Viejito, what? Pues ahora vamos a empezar aquí con estos videos que tengo De descartar artículos que Pues nada más están aquí Y pues ya hay que Entrar en otra etapa como nuestros hijos crecen Y pues también nosotros vamos creciendo Esos artículos ya tienen Mucho tiempo, ya es hora de donarlos Y vamos a llevar muchas cosas Aquí estamos en la casa ya de la señora Rita Le voy a donar todos estos platos Charolas y un montón De cosas, canastas Esferas de navidad Cosas para la espalda Masaje Contenedores a morir que tenía Grandísimos Y más esferas de Halloween De navidad Y pues todo eso ya no los estoy usando En los últimos años ya no me gustaban O por cualquier razón Ya no me caben Y pues hay que descartarlos Para ser cupo para otras cosas Esta me fue más difícil descartar Porque nos la regalaron Para nuestra boda Como dice ahí Pero tenemos que Hay que descartar cosas Que ya no utilizamos Como estos cajones Organizadores Flores Estos contenedores también Que están grandísimos Y me cuesta trabajo Ir al garage Y bajarlos todos Tienes que andar ahí Frepándome Descargando en todo Entonces Dije pues mejor voy a bendecir A otros con estos La señora Rita Los va a tomar todos Los voy a donar a ella Pero Ella se los va a donar A otras personas Lo que ella no quiera de aquí Y pues miren nada más Un montonal de cosas Y en este lado Y todavía nos quedan Muchísimas cosas Y estas también Miren este espejo Y pues se los voy a donar Este a mi hermana Porque ella lo quiere Y le cabe perfecto Después de que lo pinte También Estas cosas que están aquí Y lo que me duele más Son mis mesas Porque ya saben Que las pintamos blancas Después de que eran café De vidrio Muy bonitas Pero ya es tiempo De donarlas Ocupan mucho lugar Y pues espero Que les haya gustado Este video Voy a bendecir a mi hermana Con estas Y me siento a gusto Porque va a ser ella Que los tenga Y pues nos vemos En la próxima